Alemania superó los 100.000 casos confirmados de coronavirus desde que estalló la pandemia del COVID-19, mientras su tasa de letalidad es considerablemente inferior a la de otras naciones europeas. De acuerdo con cifras de la Universidad estadounidense Johns Hopkins, Alemania registra un total de 103.375 casos positivos de coronavirus y 1.810 decesos, además de 36.081 pacientes recuperados. Sin embargo, las cifras contrastan con las del Instituto Robert Koch, la agencia del gobierno federal de Alemania responsable del control y la prevención de enfermedades. El instituto informó este martes que el total de casos confirmados de coronavirus en Alemania aumentó a 99.225, mientras que las víctimas fatales sumaron 1.607 desde que empezó el brote. Precisó que durante la última jornada, el país europeo registró 3.834 nuevos contagios y 173 fallecimientos. Según los expertos, la tasa de letalidad en Alemania es considerablemente inferior a la de otros países de la Unión Europea, un hecho que se debe a una variedad de factores. La semana pasada, el gobierno de la canciller Angela Merkel decidió prolongar las medidas restrictivas para frenar la pandemia del coronavirus hasta el próximo 19 de abril.